A principios de enero, en la población de Santiago Nundiche, comienzan por casi un mes las actividades y eventos para celebrar al Santo Niño, Dulce Nombre de Jesús. Es uno de los dos municipios santuarios en el distrito de Tlaxiaco. Cada año recibe una gran cantidad de peregrinos. El clímax de las festividades se da en el tercer fin de semana. La mayordomía fue instaurada para celebrar al Santo Patrón. En la Mixteca, son pocos los pueblos donde aún persiste la figura del mayordomo. En Nundiche, se mantiene la mayordomía. El grupo de personas que lo conforman tienen la responsabilidad de cuidar las pertenencias del santo y alimentar a los fieles y visitantes durante los días de fiesta. El mayordomo y los socios realizaron el sacrificio de tres toros en la comunidad de Hidalgo. Fue decidido por el espacio y la disponibilidad de agua. Una tarea donde hombres y mujeres tardaron poco más de cinco horas. El mayordomo y mujeres tardaron poco más de cinco horas. El día viernes por la tarde se realizó una calenda. La mayor parte de los gastos corren a cargo de una familia ampliada del municipio de Tlajiaco. Los participantes recorrieron un circuito de calles en la comunidad, portando toritos, globos y banderillas, además de letreros giratorios con distintas leyendas. Todos eran encabezados por una banda de viento. Varias personas que acompañaron el recorrido eran habitantes de las distintas comunidades de Nundiche. El recorrido finalizó cuando llegaron al templo. Ahí participaron en un rosario. Al término de la ceremonia, las bandas de música siguieron tocando, mientras se repartían a los presentes dulces, frutas y juguetes. Los jóvenes de la telesecundaria se encargaron de presentar un evento cultural en la cancha municipal. Eran números donde se mostraban bailables de distintos estados. En la casa de la mayordomía, los socios habían prendido los hornos para el almuerzo del día sábado. La explanada del templo fue llenándose de personas que apodieron a presenciar la quema de los doritos. Había pequeños y grandes. Al compás de la música de banda, trazaban luces armoniosas, mientras que los socios de la mayordomía repartían el tepache, bebida a base de pulque y piloncillo. Muy temprano, inició el repique de campanas y la quema de cohetería. Con el paso del tiempo, fue creciendo la intensidad de vehículos. Las personas iban llegando provenientes de varios municipios de la Mixteca y de otros estados. Viajaban a pie, en bicicletas, en coches, camionetas o autobuses. La mayordomía recibió poco a poco a los visitantes. En el lugar, se servía masita y agua de jamaica. Los platos eran servidos por las mujeres, mientras que los hombres trasladaban las charolas y servían a los visitantes. Los peregrinos llegaban al pedimento y de ahí caminaban hasta el templo para ver al niño. Luego de la visita, se dedicaban a recorrer los distintos eventos que se desarrollaban en la comunidad. A lo largo del día, se realizaron distintas misas. En la noche, hubo más pirotecnia, primero con la quema de toritos, acompañados con música de viento. Luego se dio paso a la quema de bombas y castillo. La explanada lucía llena de espectadores, mientras el tepache escaseaba. La explanada lucía llena de espectadores, mientras el tepache escaseaba. La pirotecnia Terminada la pirotecnia, se hicieron grandes filas para entrar al baile. Se presentaron los Libertadores del Norte y el Grupo Soberano de Tierra Mixteca. El ambiente era de alegría. Todos bailaban, contagiando el calor que contrastaba con el frío que arreciaba al exterior. La fiesta es gozo y disfrute. La expresión alegre de festejar el regreso a Tierra Santa. El entró en la primavera it , que ha fas un licitador de septiembre de arterios con vigor para la plantación. La expresión alegre de festejar el regreso a Tierra Santanıza. La expresión alegre de fútpes a Norte fue un expectation sobre el asiento para terminar la serie. y 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